1.300 metros cuadrados destinados a un mercado de cinco plantas, con hasta 29 puestos y una terraza en la parte más alta del edificio. Con esto contarán los toledanos a partir del año que viene, un espacio que será remodelado en su totalidad. La plaza, aparte de que lógicamente está teniendo un deterioro ahora el pavimento por la propia obra, va a ser remodelada también. Y, lógicamente, esto es un incentivo más al turismo toledano. Particularmente con esta licencia, el ayuntamiento quería fomentar aún más el ocio en el casco histórico. Una obsesión de este equipo de gobierno que quiere que la parte más antigua de la ciudad bulla de vida. Yo creo que se ha producido quizás un desplazamiento en el tema de lo que es tomar la cerveza y tomar los pinchos hacia lo que es el casco histórico. Y estos proyectos lo que hacen es todavía rehabilitar mucho más esta situación. Pero además este mercado creará hasta 120 puestos de trabajo. Previsiblemente las obras van a terminar durante el primer trimestre del año que viene. Y entre sus particularidades, cabe destacar el hallazgo de dos aljibes de los siglos XV y XVI que se van a reconvertir en bodegas.